Oremos Juntos Representamos Señor toda nuestra sociedad, toda nuestra familia para que tú nos libres de la enfermedad del coronavirus, nos libres de esta pandemia Señor. También te quiero pedir por aquellos que están ya contagiados para que tú le concedas Señor la paz, la alegría en el corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.